Un año más y ya son 19, pues este nuevo curso volvemos con la Oficina de Información acerca de las ayudas sociales de Berrochoac. Y bueno, como todos los años, pues lo que vamos a hacer ahora es un balance del curso anterior y así damos un poco también, enlazamos con lo que pueda ser el nuevo curso. Tenemos que decir que este curso pasado, pues 879 personas han consultado o han contactado con la oficina de diferente manera para informarse acerca de estas ayudas, que la mayoría de ellas, más de la mitad suele ser de forma presencial, pero también tiene mucha importancia evidentemente el teléfono, porque el hecho de que algunas personas y familias, el hecho de que no sean del propio municipio, pues dificulta ese tipo de contacto ya más personal. También hay algo de testimonial por internet, pero bueno. Los motivos siguen siendo, en su mayoría, pues información acerca de las ayudas de emergencia social, sobre todo, pues como ya sabemos, para hacer frente a esas hipotecas y a esos alquileres, que se cifra en un 40%, acercándose a esa mitad de las consultas. Pero lo que hemos detectado este curso pasa de que seguramente vaya a ser uno de los caballos de batalla del presente curso, pues son consultas acerca de personas que, bueno, más o menos ya conocen el funcionamiento de la propia Administración, a las cuales, pues se les ha retirado o han tenido una confrontación con la propia institución, de cara a que no han resuelto como ellas creían justo, pues sus demandas, o las han visto negadas injustamente, o una serie de casos. No estamos hablando de malas prácticas del ambide. Y esto, pues casi, casi ha supuesto, pues el otro gran bloque de las consultas. Que, bueno, si la consulta de las AES era un 40%, pues estos problemas, estas consultas que nos han llegado a nosotras, problemas con la Administración, de gente que ya conoce más o menos los rudimentos de la misma, pues se han cifrado en un 37%. Luego, pues bueno, pues tenemos otro 23%, que son personas que se han quedado en paro, que han agotado ya, bueno, pues el paro, los subsidios de paro, pues en principio es la primera vez que vienen a informarse de las ayudas, pues que sería un 23%. Sobre las personas usuarias del espacio, pues bueno, más o menos todos los años, una mayoría evidente de mujeres, y bueno, pues luego tenemos un 44% de personas mayores de 45 años, y un 24% de personas mayores de 65 años. Estamos viendo que, bueno, que dentro de las personas usuarias, las más precarizadas, podemos decirlo así, pues son las mujeres, y luego ya las personas ya que, pues evidentemente por cuestión de edad, pues tienen limitado el acceso a un trabajo. Y bueno, pues para, especificando un poco más ese tipo de personas, pues vemos que, pues bueno, un 32% son personas desempleadas de larga duración, evidentemente, pues ahí entran esas personas mayores de 45 años. Personas que llevan en paro el último año, pues un 9%. Pensionistas, y ya aludíamos a ese dato del 24%, pues en este caso han sido un 28% del total, y con un empleo precario un 31%, pues eso más o menos, bueno, pues lo de todos los años. Pues cada vez hay menos trabajo, y evidentemente, pues si para ensobrar cartas, pues te piden ser licenciado o licenciada, pues evidentemente, pues a las personas sin carrera o que ya tengan más de 45 años, pues ni se cuenta con ellas para absolutamente nada. Bueno, y lo que vaya a ser a partir de ahora este mismo curso, pues bueno, pues recordar que la atención en los locales de la coche de Baracaldo, pues se realiza todos los lunes de 11 de la mañana a 1 del mediodía, la coche se sitúa en la calle San Juan número 10, detrás del ayuntamiento de Baracaldo, es un sitio fácil de encontrar, y también, pero también, como decíamos, se puede contactar vía teléfono móvil en el 650-25-46-67, y si no, también se pueden realizar consultas contactando por el correo electrónico, que sería berriechea.nodo50.org.